Se pone el pan, el pollo dentro del pan y... Sí, yogur, yogur. Me llama la atención mucho de que estén como los niños, los niños me hacen sentir como importante. Preguntan que si soy youtuber y todo eso, entonces pues eso es lo que me gusta. O lo más curioso es qué pasó acá, qué pasó en esos lugares escondidos entre las montañas en Jordania. No... ¡Vamos! Hey, ¿qué más viajeros? Bienvenidos a una nueva increíble aventura. Hoy, bueno, les cuento que hoy estamos con mi amigo Guarar, hoy nos vamos, no sé ni a dónde, yo no sé a dónde me va a llevar este video. Entonces me dijo que me va a llevar a conocer su ciudad, su pueblo donde nació, donde vivió, todo. Que es más o menos casi a dos horas, casi tres horas, casi volviendo a Siamán, es demasiado lejos. Pero nada, el hecho es que vamos a ir a disfrutar, vamos a ir a conocer. Simplemente, nada, estas personas me han hecho sentir también lo que me han dicho, nos vamos para mi ciudad, vamos a conocer lo que es la cultura de Jordania, lo que es ya literalmente adentrarse en la comida, en las casas, en todo. Así que esto va a ser una completa locura porque esto no es modo turista. Hoy algo que voy a hacer muy, muy, muy chévere, no es chévere, es que va a ser chistoso. Imagínense que yo no puedo hablar, él me dijo que no puedo hablar ningún idioma, no puedo decir español, inglés, nada, porque es que, ¿qué pasa? Que los turistas normalmente les cobran, un ejemplo, 15 GDs, que son la moneda de acá, y como ellos son árabes, pues les están cobrando en cada atracción turística o algo por ahí, dos GDs, o sea, es que la diferencia es absurda, o sea, es una locura. Entonces que él me dijo que yo tenía que hablar como si fuera un mudo, literal, literal, si alguien me pregunta, como que, ¿cómo voy a hablar? Solo así me dice, así que él me lo dijo en serio, porque para que no me salga, no nos salga caro y que también él no tenga problema y todo eso, entonces, nada, vamos a comenzar esta experiencia, es todo lo que es para llegar a la ciudad, es haciendo autostop, así que bueno, llegamos a la ciudad, tomamos el bus y continuamos. Como les comentaba en anteriores videos, vivir lejos de la ciudad ha sido un poquito complicado, ya que estamos más o menos casi a 20 kilómetros de la ciudad más cercana, pero bueno, en parte ha sido un poquito agradable, ya que uno se aleja del ruido, de todos esos problemas que uno conoce de las ciudades, así que bueno, nos dirigimos a la ciudad para ir a tomar el bus hacia nuestro destino, así que llegamos a la ciudad, compramos algo para el camino y seguimos. Yo les he dicho, acá no se pueden grabar las mujeres, es como que no les gusta, se ponen a pelear, o no a pelear, sino es como respetar, y me causa mucha curiosidad, que ahora pues con el chico que vengo, me da mucha gracia porque las chicas que van así como cubiertas, solamente los ojos así nomás, o sea, solo se le ven los ojos, él comienza a decir, ufff, ufff, y yo como que pero que ve, y dice, ufff, entonces me causa como esa curiosidad, pero nada, ya estamos listos esperando el bus, compro algo para beber, y nada, ahora esperar para pegarnos ese viajesote hasta Tafila, Tafila. Comienza la travesía en bus, más o menos cuatro horas, y acá realmente tenemos que ponernos cómodos, o tal vez como este chico, demasiado cómodos, y esperar a llegar a la ciudad. Bueno, llegamos a la ciudad más cercana a Tafila, que es la ciudad de él, es como un tipo, ya hablándolo como en Colombia, es como la ciudad, y donde él vive es como un tipo pueblo en las montañas, algo así es lo que me ha explicado, así que bueno. Bueno, lo que me está explicando, es que me parece muy curioso, es que con amigos o familia, ellos se saludan de pico en la mejilla, son como seis picos seguidos que se dan en la mejilla, es bastante curioso. Bueno, vamos a comer, llegó el momento de comer. Este es el padre. Este su abad. sono? Wens, este un abad. Aguantilo, siete. – K people – yрать ocho. 吧. ¡Vas papas! and Fernández y Vete, una mamá, la misma como siete. Oh, ¿verdad? T rabata, ch groundbreaking. Chicos y qué están. Les cuento que me parece súper curioso Que es que acá ellos comen todo con pan Todo con pan o con yogur Por ejemplo, miren Me dieron como, bueno ya me lo acabé Pero era medio pollo como con pan El tipo de pan es este Como un pan picante Y ahora va lo chistoso Ahora va lo chistoso Es que, miren Se pone el pan El pollo dentro del pan Y Sí Yogur, yogur Sabe bien Pero que se coma con yogur Qué locura Hay muchas cosas que comen con yogur El arroz también Hoy la vamos a pasar chévere Hoy la vamos a pasar muy chévere Ya llegó acá el otro carro Sí, ya llegó el carro Porque vamos a ir a conocer algo de unas aguas calientes Algo así, no sé, es que no sé ni dónde estoy En el caso es que estoy tratando de disfrutar Comiendo bien, tranquilo y relajado Llegaron por nosotros Nos vamos Continuamos nuevamente este viaje Y realmente lo que me ha agradado demasiado Es que ellos quieren que conozcan los lugares más bonitos para ellos Ni siquiera son lugares turísticos Sino lugares que solamente ellos conocen Acá estamos siguiendo un burro Y todo eso se vuelve momentos hermosos Momentos increíbles de experiencias Donde uno simplemente va por el campo Riendo Siguiendo un burro Y luego, bueno, bueno Les cuento que vamos Es para una ciudad O la ciudad que se llama Ahora sí Vamos para Tafila Y de ahí nos vamos Para las aguas termales Bueno, me dice que En pocas palabras Que comience a hablar un poquito De este lugar Porque estamos en medio de la nada Estamos cerca de Tafila No entiendo nada De lo que hay acá exactamente Pero pues les causa Demasiada curiosidad De que yo me baje Que conozca su ciudad Y todo Me hicieron bajar Que bajara Que mirara Este tipo de lugares Tan chéveres Vean eso Vamos a tomar unas fotitos Y seguimos el viaje Porque vamos a ir a un lugar Que se llama Aguas Calientes Algo así Hola ¿Cómo estás? Italia Italia ¿Dónde vas ahora? Petra Petra Bye Bye They feel scared Desierto, desierto, desierto Y más desierto Eso es lo que nos vamos A estar encontrando Por todas las carreteras De Jordania Viendo unas increíbles montañas Eso sí Tratando de disfrutar Al máximo esta experiencia Y bueno Ahora llega la mejor parte De las aguas termales Llegamos al lugar Que ellos conocen Y como yo les comentaba Realmente tuve que hacerme El dormido Mientras pasábamos La parte de pagar Porque obviamente Revisan quién está entrando Y obviamente Si son árabes Les van a cobrar Les van a cobrar Más barato Pero por ser turistas Y les van a cobrar Así sea 10 yenis más Que son casi como 14, 13 euros Sí señores Les cuento Que hemos llegado Hemos llegado A los minerales De Argentina Colombia Bueno Les cuento Que ahora sí Hemos llegado A los minerales Acá Se llaman Afra mineral Afra mineral No es un lugar turístico No es tan turístico Entonces eso es lo que Me llama la atención Son aguas súper calientes Pues vamos a ver Qué es O sea Ya pagaron Me hicieron hacerme el dormido Literalmente Me hicieron hacerme el dormido Para que no cobraran A precio turista Sino a precio A precio De las personas de acá ¿Sí me entienden? Personas locales Entonces les cuento Que ahora vamos para allá A ver qué tal Ahí les voy mostrando Qué tal esta experiencia Con la gente local Sauna Sauna Es hot ¿Qué dices? ¿La agua? Sí Ah, peat Oh my god Es too hot ¿Eh? ¿Cuánto grados? esto es muy caliente como que se van intercalando allá está super caliente medio caliente ya están acostumbrados acá los grados son 50 50 grados es muy caliente la gente se acostumbra o sea están acostumbrados acá el clima es hasta 50 grados y el agua de acá es un agua termal es donde vinimos que es muy turístico no, al revés no es tan turístico entonces no puedo ni hablar no puedo ni hablar no puedo ni pensar en que no me duela diablo, diablo 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 Bueno vamos a entrar, vamos a mirar que es lo que hay por acá, es que no se eso es lo que se me hace, pues se acabo eso, o sea, llegamos hasta acá, hasta el final, hay unas escaleras, unas escaleras solamente para llegar acá, pero no le ha hecho el significado, o sea, no sé, una foto, o lo más curioso es que pasó acá, que pasó en esos lugares escondidos entre las montañas en Jordania, bueno, qué loco, voy a ver si me tomo una foto, la fotito acá, porque es que es una locura, Jordán es bonito? Sí, Jordán es muy bonito, Jordán? Sí, ¿es un niño? Sí, ¿es un niño? Sí, yo estaba en un niño. necesito ir a Colombia Colombia, oh, bien es muy grande y es muy caro hay mucho dinero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te parece que me tomes una foto? ¿Ya que están ahí? ¿Puedes? Una foto, por favor, para mí Como esto, te mostraré Como esto, aquí Mira, foto para mí Vámonos, vámonos Voy a mover aquí, te mostraré Vámonos Ok, sí Outro ¿Muy bien? Sí Cuéren muchas fotos Dónde está 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 Uno, dos Dónde está Dónde está Ok Sí No, 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 como esta, tu foto Ok, ok, déjame ver Oh, bien, bien Bueno, después de unas increíbles fotos allá en esa cueva Regó el momento de meternos nuevamente en las termales Porque soy una persona con la mentalidad de que va a decir ¿Cómo que no fui capaz de venir acá? Y no hice lo que la gente viene a hacer es meterse, nadar, disfrutar Así que me mentalicé y me metí Así que disfruté al máximo Y bueno, ya después de eso ya nos vamos para la casa Les cuento que el video se empieza a poner bueno también O sea, el video no ha terminado No crean que han terminado Ahora vamos a vivir una increíble experiencia también Porque vamos a ir a comer comida 100% tradicional Hecha en una casa de campo Vean estas increíbles vistas, las montañas, todo Díame, mi amigo La tierra es el área más baja del mundo Sí, me entiendo Sí, como que es el área más baja del mundo O sea, el mar más bajo del mundo Mar marico Mar marico, no, no, no Marico no Es una mala palabra No, 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 no No, no, no Me siento un poquito amenazado por ellos No Me encanta, me encanta, me fascina el hecho como ellos están parando en todo lado para que simplemente yo haga videos O sea, paran así de la nave, me dicen, bajese rápido, hágale un video a esto Miren, estos están chibres Y eat Ok Wow Estos son como plantas enrolladas con arroz, o sea, enrolladas dentro de arroz Wow, tradicional, eh Wow Después de media hora En resumen me intento mostrar como se prepara esta comida tradicional acá en los campos o en todo Jordania Que realmente se usa, bueno, se usa una mata de la, o sea, de la planta de uva, se usa como la hoja Y la hoja, dentro de la hoja se le echa como arroz y algún tipo de carnes Y así se prepara este plato tradicional Y para terminar de la mejor manera este día vamos a ir al gimnasio Voy a conocer un gimnasio árabe, yo nunca voy al gimnasio en general Pero bueno, les cuento que vale la pena la experiencia, saludar acá a la gente local y todo eso Y bueno, ya vamos a entrar directamente y vean esto lo que les voy a mostrar que es sorprendente Nooo 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 Why? Nooo Ah, orway? I didn't know So I need to use orway this here? Yeah, I know Ah, ok Ok Oh, ok Primero tenía que usar unas chaclas Que hay siempre en la entrada Y acá se hace chichi Esto no lo vean Bueno, la experiencia es chévere La experiencia de venir a un gimnasio Después de no venir nunca Bueno, de no ir nunca a un gimnasio Está siendo chévere Vean, obviamente lo que yo les decía Es vengan, acá nunca vienen mujeres Y dicen pues obviamente que no Si no las pueden ver en la calle Mucho menos acá Entonces como yo les dije No, en Colombia sí es normal En Colombia sí van Así se van a tomarse fotos No mentiras, no mentiras Es realmente sorprendente Todo lo que hemos hecho en un día Hemos entrenado bastante, bastante, bastante Hemos disfrutado al máximo Porque esos son los únicos momentos Que uno puede tratar de llevarse En la mente siempre Entonces bueno Lo disfrutamos al máximo Entrenamos, la pasamos muy chévere Y ahora nos vamos a la casa Pero les voy a contar algo rápidamente Esta casa aquí donde la ven Es una casa que está totalmente vacía Y algunos a la vez la tienen Es para cuando consiguen esposas Ya que cuando ellos tienen esposas Ellos tienen que tener ya una casa Donde poder tener a sus esposas Eso es algo de la cultura Ellos que les contaré en próximos videos Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video